El estatal Petropar tiene nuevo presidente tras la renuncia de Denis Litchi, quien se abocará exclusivamente a su campaña proselitista con miras a llegar a la gobernación del departamento de Cordillera. Ya hay decreto correspondiente, el decreto 7996 del día de hoy, 12 de octubre, por el cual el presidente de la República nombra al señor Pedro Ariel Román Rena como presidente de Petróleos Paraguayos en reemplazo del señor Denis Litchi Ayala, quien renunció al mismo tiempo en el artículo número 2 de este decreto, se le dan las gracias al señor Denis Litchi Ayala, quien es Pedro Ariel Román Rena, es un antiguo funcionario de Petropar, desde mediados de 90 viene trabajando en la petrolera estatal, es contador público, máster en política y gestión pública, desde 1997 decíamos es funcionario de la petrolera estatal, ocupó ya varios cargos en la institución y últimamente estaba en la gerencia general. Pedro Román Rena, nuevo presidente de Petropar. ¡Suscríbete al canal!